El siniestro tuvo lugar este domingo en horas de la tarde. Según confirmó el jefe de bomberos de Juan Lacasse, se dieron cuatro focos simultáneos y en distintos lugares, algo que llamó la atención. Si bien aún no están claras las causas ni se descarta la intencionalidad, se presume que podría haber sido debido a un arco voltaico en las líneas de alta tensión que pasan por el lugar. La maleza seca y tupida y la condición de los vientos provocaron la propagación del fuego que si bien estuvo controlado y no presentó peligro para ninguna vivienda, quemó unas tres hectáreas. Bueno, tuvimos un fuego, como pueden ver acá atrás, un fuego en Pajonal, que afectó más o menos tres hectáreas. La dificultad de un tema de bañado, si bien no tenemos riesgo de propagación, pero extinguir el mismo es complicado debido a que el acceso a pie a tierra es complicado y ni que tal vez en el vehículo. ¿Tiene idea de la causa? Está. Y recorriendo la zona presumimos que puede haber dado por un arco voltaico de un cableado o por la afectación se dio por el tema mismo eléctrico, donde tenemos columnas con cableado de alta tensión en el bañado, en el interior del bañado mismo. ¿Se dieron varios focos a la vez o ahora se estaban...? ¿Cómo fue? Sí, tuvimos aproximadamente unos tres, cuatro focos grandes de lo que va a la tarde. Creo que sí, vamos tres horas ya trabajando. Ya se logró extinguir lo que teníamos más para el lado del cementerio, que ahí teníamos plantación de soja al fondo, eso ya se logró extinguir. Si bien se puede ver en los focos adentro del bañado, que por la misma razón no podemos entrar. En el lugar trabajó personal de bomberos de Juan Lacaze, asistido por personal policial de las seccionales octava y decimosexta, la tarea fue complicada por el difícil acceso al lugar. Por la cercanía del fuego al refugio canino de Juan Lacaze, las voluntarias del refugio debieron trasladar algunos de los perros que fueron afectados por el humo. Desde Juan Lacaze para Punto Este, Darío Izaguirre. Gracias por ver el video.